8 de la mañana, 32 minutos, el gobierno anuncia para el próximo mes de febrero la extracción, la exploración de piezas del legendario Galeón San José que está lleno de moneda, de doblones, de barras de oro y de plata, de joyas y de piedras preciosas dirige el operativo la viceministra de cultura Adriana Molano señora viceministra Molano, bienvenida, buenos días muy buenos días Néstor, un saludo a todos los oyentes y gracias por la invitación ¿cuándo esperan ustedes cuando dicen extracción del San José del Galeón? ¿qué ocurra cuando esa extracción? bueno, lo primero es una aclaración muy importante este año vamos a hacer una fase de exploración no vamos a iniciar la extracción y es una fase necesaria, científicamente hablando porque tenemos que hacer, es una etapa de preparación vamos a hacer la caracterización del sitio ercológico la definición de las evidencias que vamos a recolectar y el análisis de los modelos de degradación de los materiales este último punto es clave porque tenemos que saber cómo se van a comportar los diferentes materiales que vamos a sacar como sabemos, o para todos los oyentes es importante aclarar el Galeón está a 600 metros de profundidad eso implica que sacar los materiales necesita de toda una tecnología y necesitamos saber y entender cómo van a comportar para a partir de todo el análisis que se hace en esta fase de exploración podamos definir como gobierno nacional cuál es el tipo de intervención arqueológica y hacia dónde iría dirigida la intervención arqueológica ¿los gobiernos anteriores, el de Duque, el de Santos ya no habían hecho la exploración para llegar a la extracción? se hicieron dos campañas pero no se había hecho la extracción de algunos elementos para saber el comportamiento esa es digamos la gran diferencia que vamos a hacer esta vez y todavía no se ha terminado de conocer todo el sitio arqueológico esto tiene que ir por fases porque hay pedazos dispersos es un área grande el que tenemos que analizar por eso nos estamos basando en las fases pasadas estas dos fases anteriores también se hicieron con la Armada entonces vamos a recoger todo lo hecho y vamos a ir a una fase mayor sí, viceministra ¿cuánto se van a demorar en esa fase? usted dice lo primero es exploración y arranca en febrero ¿hasta cuándo? es todo el año se prevé en los 10 meses desde febrero hasta noviembre se prevé que se haga toda esa fase de exploración ¿y cómo va a ser la fase de exploración? en la práctica ¿ya está definido el plan operativo con la Armada Nacional? sí, ya está definido el plan operativo estuvimos el viernes en los laboratorios en todo el espacio que tienen con todos los materiales de buceo estuvimos visitando el buque el buque caribe un buque que se obtuvo justamente para este tipo de exploraciones y estuvimos en los laboratorios un edificio construido el año pasado un edificio muy grande con toda la tecnología necesaria estuvimos conociendo de hecho el ROF que es el aparato, el vehículo que se sumerge que es un robot que es el que tiene que hacer el que tiene que revisar lo que hay y conseguir los objetos que vamos a montar Viceministra ¿qué implica esta fase inicial? ¿la fase de preparación qué significa? si no es llegar hasta donde está el Galeón San José ¿qué significa esta fase de preparación? sí, sí, sí significa llegar hasta el Galeón lógicamente que es bajar los 600 metros y explorar en una en un área determinada explorar qué es lo que hay exactamente cuáles son los materiales que vamos a coger distintos tipos de materiales es importante que tengamos claro y que los oyentes sepan esto es una investigación científica estamos primando la investigación del patrimonio arqueológico de nuestro bien común sobre una explotación o una intervención que va dirigida digamos más a sacar el oro o a sacar las monedas que haya entonces nosotros tenemos que mirar las tinajas tenemos que mirar los diferentes materiales que había cómo se van a comportar porque el objetivo de esto es que los colombianos podamos conocer podamos entender también en términos antropológicos en términos sociales quiénes estaban cómo se comportaban digamos es una investigación sobre el pasado sí, viceministra terminados esos 10 meses ¿qué sigue? ¿cuál es el cronograma? con base en la información que vamos a tener en estos 10 meses es que se va a tomar la decisión el presidente tomará la decisión de que continúa o sea que eso no lo podemos decir en este momento porque todo es con base en la investigación sí, viceministra cuando usted dice que van a sumergirse efectivamente pues exactamente ¿qué? es decir ¿será un submarino? ¿será un sumergible? ¿qué es lo que va a sumergirse para tratar de hacer esta exploración? se llama ROS es un vehículo sumergido sumergible operado remotamente entonces en el buque caribe de nuestra Armada Nacional él va a estar cerca y el aparato y tiene el aparato se sumerge y hay dos laboratorios que van a estar en el buque con las cámaras con los expertos que son quienes van a dirigir al ROS y quienes van a a mirar a través de las pantallas todo lo que está sucediendo y quienes van a hacer la dirección entonces lo que se sumerge es este aparato ya que usted dice pantallas de casualidad han pensado hacer eso público esa transmisión de esa búsqueda bueno nosotros queremos hacer público todo el proceso de hecho en febrero 22 y 23 de febrero vamos a hacer un primer debate público con expertos nacionales e internacionales no hemos hablado de hacer una transmisión me parece una idea interesante que llevaré al comité técnico donde estamos todos los implicados a ver en qué momentos se puede hacer una transmisión pública y el foro que planean hacer público es para debatir qué es para debatir el plan operativo el plan de manejo las decisiones que estamos tomando en conversaciones difíciles sabemos que hay un grupo de arqueólogos que no están de acuerdo sabemos que hay experiencias de otros países muy importantes que nos pueden servir como referencias y lo que queremos es arqueólogos que no están de acuerdo en qué en el tipo de exploración que vamos a hacer sí y meterle democracia eso significa alargar la discusión o es para qué no no es alargar la discusión el plan ya está definido es para que lo que más queremos es que se quite el velo de misterio y el velo de todo lo que como un imaginario que se ha creado alrededor del Galeón queremos que al ser información pública al ser una política pública esto sea posible debatirlo y que los expertos nacionales internacionales puedan complementar el plan que tenemos estamos ya no tenemos ningún secreto estamos abiertos a debatirlo pública viceministra me están entregando información yo quisiera que usted nos confirmara ya se compró el robot usted le dice que haría la exploración submarina sí claro ese robot ya lo tiene el armado sin embargo se está mirando que otros que otros vehículos o materiales se necesitan para esta fase de exploración es un robot de la compañía sueca perdóneme antes de que usted nos cuente de la siguiente fase es un robot de la empresa sueca SAAR que costó dos millones doscientos mil dólares sí señor pues ya está comprado el robot sí y ese robot si ya se compró el debate que planean hacer ustedes es para qué si ya está diseñado que se va a buscar con un robot sí el debate es un debate sobre arqueológicamente hablando una 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 exploración que después sigue con una intervención tiene un plan operativo y un plan de manejo arqueológico todo plan es debatible porque si bien nosotros tenemos los mejores expertos en este momento lo que queremos es que quienes no conocen de pronto asiduamente ese plan puedan entrar a debatirlo puedan entrar a conversar justamente porque lo queremos hacer el foro el debate las opiniones son para saber qué se hace después con el tesoro ya rescatado no lo que queremos es que se sepa qué vamos a hacer y si hay opiniones contrarias se puedan debatir y si hay opiniones que si bien nosotros encontramos contrarias pero nos parecen importantes se puedan incluir mira lo que se va a hacer y por qué viceministra le pregunto y por qué antes de decidir qué se va a hacer ya compraron el robot ya pagaron los dos y pico millones de dólares ah no porque es que eso sí es conocido digamos dentro de los arqueólogos submarinos que se necesita ese aparato esto viene hace cinco años preparándose la armada y esto tiene que ver con las dos campañas anteriores el debate no está sobre este tema digamos tan técnico sino sobre todo el imaginario que se ha creado alrededor de un tesoro que ni siquiera sabemos en qué condiciones está viceministra qué tan público puede llegar a ser todo esto entendiendo que las coordenadas la ubicación del Galeón San José pues es prácticamente un secreto de estado entre otras para proteger este patrimonio de piratas y demás tiene toda la razón Néstor evidentemente todos los que trabajamos en ello tenemos un acuerdo de confidencialidad hay temas que no se pueden decir públicamente y hay otros que si se pueden decir públicamente vamos a discutir sobre lo que públicamente se puede conocer la ubicación tiene que ser un secreto tiene que seguir siendo un secreto sino imagínese la piratería buscando no hay nada doctora doctora viceministra se había pensado en que la lo que se sacara de allí pudiera venderse pudiera exponerse esa idea definitivamente está cerrada y el dinero que se usa para esta etapa es netamente público si en este momento el dinero es netamente público y justamente lo que queremos definir es que es lo que hay como se comporta para tomar las decisiones respecto a que vamos a hacer con ello como les digo nuestro principal objetivo es un conocimiento científico ojalá de aquí podamos pensarnos en hacer un museo en el que las personas colombianas la gente que vaya a Cartagena los extranjeros puedan conocer cómo era el galeón qué llevaba el galeón cómo era la gente que estaba en el galeón o sea aquí hay un interés histórico un interés geográfico un interés por conocer cómo funcionaban estos galeones con la reclamación de España España que siempre ha alegado que tiene derechos sobre ese tesoro porque era el destino del galeón sí esto todo está bajo una normativa de derecho internacional y esto lo está atendiendo la agencia jurídica de defensa del estado en este momento no hay una demanda jurídica pero sí han habido digamos conversaciones o intenciones de demanda pero viceministra a pesar de eso a pesar de que podría existir un litigio con España Colombia va a seguir adelante sola es decir solamente habrá ciudadanos colombianos en la exploración o se abrió la puerta para que eventualmente el gobierno español participe en esta operación inicial por por ahora es una operación netamente colombiana y los expertos que estamos seleccionando por ahora también son colombianos viceministra tienen ya estimados los costos totales incluyendo el robot de esta operación si como el robot ya está acoplado y el buque también ya está adquirido el costo total es de 18 mil millones de pesos que los vamos a poner entre el ministerio de defensa y el ministerio de las culturas las artes y los saberes es un buque especial de la armada es un buque especial de la armada absolutamente maravilloso con una tecnología increíble se llama el caribe y justamente se adquirió porque solamente alquilar un buque para esto cuesta entre 15 mil y 20 mil dólares el día entonces es una inversión que fue costosa no tengo el monte exacto en este momento pero que se ha aprovechado muchísimo porque esta es una exploración que vamos a hacer pero como hay que hacer muchísimos trabajos ese buque fue el buque que fue a Providencia a todo el tema del rescate y a todo el tema de de atención cuando el Iota en Providencia entonces es un buque que tiene diferentes usos durante el huracán pero este buque fue comprado particularmente para el rescate del San José ¿le entiendo bien? no una de sus prioridades es el rescate del San José es la exploración pero fue comprado con distintas tiene distintos usos ok vale es la viceministra de cultura la doctora Adriana Molano hoy haciendo anuncios sobre el legendario San José es cierto usted tiene razón de que hay toda una mitología alrededor del San José no solo de lo que tiene sino de cómo va a ser ese proceso de exploración y de extracción señora viceministra gracias por compartirlo con los oyentes de Blue Radio Néstor muchísimas gracias un saludo a los oyentes a usted faltan 13 minutos para las 9 de la mañana estás escuchando Blue Radio